Mi mayor triunfo, aprender que mi mujer está en su derecho a pensar diferente que yo. La igualdad entre mujeres y hombres empieza en casa. Mi fuerza, respetar las decisiones de mis hijas. Vamos a hacer que esa igualdad se logre en cada rincón de México. Porque mujeres y hombres debemos participar de igual a igual en la toma de decisiones que el país necesita. Mi mayor logro, conocer y hacer valer mis derechos. Tú también, ya es hora, porque así... Nuestra democracia crece. Y crecemos todos y todas. IFE, Instituto Federal Electoral. IFE, Instituto Federal Electoral.